parte de los dueños del señor Julio Iglesia aquí nadie le quiere bañar yo no me quiero meternas yo no me tiro aquí ni loco eso no nos vamos bañar nos vamos seguir si hay que seguir ay mi madre y adentro de la cueva se paran es verdad y 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